Programa número Programa número uno Entrevista con la grande Carolina Sarmiento En cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ver si esto funciona o no funciona Vamos a ver cómo va aquí Por aquí Ok, ok, ok Puedo mirar a ver si estamos al aire Porque estamos estrenando software Y el software en este momento me está diciendo Hay cero personas conectadas Así que no sé si tengo que ir allá al Ah, ya comenzó, sí A ver, ustedes por favor díganme Este software del pato El SteamJard Me dice allá que tengo cero personas conectadas ¿Cero? ¿En serio? No ¿Ya estoy al aire? A ver, alguien que me confirme que ya estamos al aire Sí Sí, creo que sí Que ya estamos Sí, creo que sí, ya estamos No Ya Dice Rukis Va a ver Ya, José Ya, ya estás al aire Ah, ok Es que se demora el cosito ese Ahora sí que hay 194 personas conectadas así De un solo minuto Claro, qué felicidad la que tiene que darles a ustedes ¿Cierto? Sí, felicidad Alegría Porque esto nosotros lo habíamos intentado hacer antes No nos funcionó No nos funcionó ¿Por qué? Porque yo estaba en pie de cuesta Y porque lamentablemente en pie de cuesta Pues El internet no daba para tanto Ya Entonces por eso no nos funcionó Pero hoy les tengo una Súper, hiper, mega, ultra invitada Es una amiga de la casa Les voy a primero explicar a ustedes La mecánica con la que nosotros vamos a trabajar esta noche ¿Cuál es la mecánica con la que vamos a trabajar esta noche? La mecánica con la que vamos a trabajar esta noche Si ven que todavía estoy cuadrando cosas Yo y mis separatitos Ok A ver, vamos a ver Ahora sí, ahora sí Ya por ahí estás Ahora sí está sonando bien Ahora sí Eso, eso, eso Y ahora por aquí A ver, a ver ese Eso, ahora sí funcionó Entonces la mecánica con la que vamos a trabajar esta noche Es la siguiente Yo no voy a ser el que voy a entrevistar a nuestra invitada Ok Ustedes lo van a hacer ¿Lo van a hacer dónde? A través del chat Entonces ustedes van haciendo sus preguntas a través del chat Y yo voy a estar pendiente de esas preguntas Se las voy a hacer o se las voy a transmitir a Noraima ¿Cierto? Yo se las transmito a... A ver, un momentito Se las transmito a Noraima Ya vi Ténganme paciencia como siempre Porque como suele suceder Al ser la primera transmisión Hay cosas por cuadrar Aquí estoy todavía cuadrando Ok Ahora sí Resulta que este software que estoy utilizando acá Se ve que es demoradito en darme el chat Entonces ya Ya puse el chat de YouTube Ojalá Ojalá Que el internet no nos vaya a ser una mala pasada Así que señoras y señores Una vez ella entre Entonces yo también les voy a seguir Mostrando a ustedes Las bases de lo que será nuestro concurso Ok Ya Ruques mandó Ya le mandaron 10 mil pesos Carolina Aquí señoras y señores Presentamos en este momento ¡Aplausos para... Carolina Sarmiento! Carolina Sarmiento Ya en pie de cuesta Y pues no se pudo Pero aquí estamos Hoy sí Para responder todas las inquietudes Correcto Que salga fresco No preparamos ninguna pregunta No le dije Ay diga Diga que yo soy bueno O es que yo digo que usted es buena Y aquí parecemos todos lindos No, no, no ¿Cómo eres? ¿Cómo eres carita? ¿Cómo eres? ¿Cómo la Carolina que yo conozco? ¿Cómo somos los santandereanos? ¿Cómo somos los santandereanos? Pues así Vamos Vamos para adelante Ahora Mecánica de pregunta Por ejemplo Aquí mandaron un tip Rookies Basber Ella ya tiene derecho Puede escribir una pregunta Y Las preguntas que tienen tips Son obligatorias de responder O sea Carolina Puede ser una pregunta Una pregunta atrevida Igual la vas a responder ¿Cierto que sí, Caro? Damos los pasitos ¿No, Manu? No, a mí no me lo diga Porque yo no soy el que le voy a hacer las preguntas Las preguntas se las va a hacer el público Así que Entonces Ok Rookies Eso es lo primero ¿No? Que estás obligada Estás obligada a responder Una pregunta que te hagan a través de un tip ¿Ok? O sea Va a haber preguntas que son Así ¿Qué hacen? La pregunta y uno hace ¿Cómo hacen? ¿O se hace? Más o menos Entonces Pero tú la respondes Tú verás Ahora A medida que vaya llegando Las preguntas Yo las voy seleccionando Por favor La comunidad les pide Sean respetuosos Las preguntas más interesantes Las vamos a A A A A poner Ok Yo las voy a poner aquí En el En el software que tengo aquí Hoy va a ser un programa Que puede que sea un poquito Complicado Para que yo maneje Todos los aparatos Pero pues Como estamos en confianza Con Carolina Y con ustedes Pues yo me imagino Que será mucho más fácil Conforme vaya Vayamos avanzando En la mecánica De la construcción De este programa Quizá de pronto El próximo viernes Volvemos y nos encontramos Y hacemos un concurso En fin No sé A ver Que nos sale De todo esto Ok Estoy así como medio Improvisando Carito Como esperando Que se ingresen Muchas más personas A A A esta entrevista Y señoras y señores A partir de este momento Entonces pueden empezar A hacer Sus preguntas Háganlas Ahora sí Entonces Voy a poner La primera que encuentre La voy a poner aquí A rajatabla ¿Listo? Les presento Anoraima Anoraima Ya está lista Sí Es que Es que sabes Una cosa Caro Que es que Aquí van a toda velocidad Pero en el En el streamyard Va despacito Despacito ¿Por qué se come hermano? El software Ok Voy a poner una Ok Mira 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 lo que está preguntando Eunice Ducuara Ducuara Sí ¿Qué es lo que está preguntando ahí? A ver Responde A la TV juntos Pues claro Yo con ese Hasta la muerte Papito Nosotros Toda la vida Hemos querido Volver a Hacer el programa Toda la vida Hemos querido Seguir trabajando Juntos Porque es lo que nos gusta hacer Porque la pareja De los santandereanos Fue muy exitosa Y sigue siendo Y claro Que volveremos A trabajar juntos Claro que sí Yo sí Yo no a él Si quiere Yo les he dicho Yo les he dicho A todas las personas Cuando me preguntan Y me dicen Oiga ¿Y ustedes cuándo vuelven A la televisión? Digo bueno Cuando se pueda Hicimos varios intentos Con RCR Hicimos intentos De un lado O de otro Pero Al final Nos quedábamos Un poco como Aquí ¿Qué pasó con la negociación? Como que Así Exacto Caracol y RCR Son unas cintas Pero Siempre le he contado A la gente Que a mí me gusta Ser amigo De mis amigos Y me caso Toda la vida ¿Cuántos años Llevamos de conocernos Con Carolina? Muchos años ¿Y ocho? Sí Tú estabas muy sartida Tú estabas de teta Tú estabas de teta Tú estabas Imagina que la conocí Siendo una niña Hablaba Y la boca Le olía leche Porque eso era yo Y Ay Cómo llevar esta bebé Cómo llevar esta bebé A la televisión Entonces Con Carolina Yo sé que Carolina Está a distancia De una llamada ¿Ok? A distancia De una llamada Aquí dice Ingrid Aguilera Noraima ¿Estás? Linda Sí ¡Linda! Jason Galindo dice ¿Volvería a dirigir Al Búcaro? Que si volverías A ser la directora técnica Del Bucaramanga A ver si por fin Vamos rumbo A la Libertadores Claro que sí Volvería a ser La directora técnica Y más ahora Si es que llevan Cuatro meses Sin perder un partido Por fin Ok Vamos a hacer una cosa Yo le voy a bajar Un poquito A mi micrófono Para que ustedes suban El micrófono De su dispositivo Porque Carolina Está un poquito Más lejos ¿No? Entonces le toca Que hable más duro ¿Ok? ¿Listo? A ver Eh Espere porque es que Él se ha puesto Y me vino Ah muéstralo 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 No muéstralo Salude a todo el mundo Quiero que lo muestre A ver ¿Qué es eso? Él Mírese Él se llama Ulises Y es un hincha De El Atlético Bucaramanga Ay Qué lindo Es un perrito Que rescatamos En nuestra adoración ¿Lo rescataron dónde? Eh Lo tenían en un criadero Tenía Roto el fémur De una patada Estaba vuelto Pedazos Y mi hija Lo rescató Ya llevaba Más de dos años Con nosotros Wow Tenía el fémur Roto O le habían Habían golpeado No José Eso era Todo Flaquito Todo enfermito Y ahora ya lleva Dos años Con nosotros Y es hincha Del glorioso A ver Miren esa hermosura Ah Miren Esa hermosura Wow Yo aquí tengo uno Yo aquí tengo uno No Si va a subir Es a la cama No 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 El dogo No 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 cabe en la cámara Está así de grande El dogo Es que mire Esto es lo que yo le pongo A los nietos Cuando nacen El body El Bucaramanga A ver Mueche Mueche Vea esto Ah Noraima en miniatura Ay Qué linda La Noraima en miniatura Está muy precioso Está muy precioso Carolina Bueno Vamos a ver A ver quién hace Eh Eh Quién hace la primera pregunta Ok Ulises se llama Ulises Ulises U Ulises Manuela Velásquez Qué lindo Ulises Dice Te lo leo Dice Loca Machos Brother Dice Los golpes de Noraima Eran de veritas Un amor para el mesmer Ay no Los golpes de Noraima Eran de verdad Yo Les confieso Que yo no quería Pegarle tan duro A José Y él toda la vida Toda la vida Me ha vaciado Porque yo así Para regañar Es un berri hondo Toda la vida Me ha vaciado Porque yo no le pego duro Pero pues uno Por respeto al director Y yo decía No pero yo Cómo le voy a dar En la jeta Así de duro Entonces yo Yo le pegaba Pasito Pero él se emberracaba Y entonces me tocaba Darle duro Tan duro Que un día Estábamos en la casa De él ¿Te acuerdas? En Entre Ríos Y nos tocó hacer Una escena Que antes de que Lo hiciéramos Afuera de la casa Le hicimos en la sala Y lo empujé tan duro Que salió con sofá Y todo para atrás ¿Te acuerdas José? Sí, sí, sí Yo Le pedía a Carolina Siempre que me pegara Bien Porque Carolina Me hacía así De hecho hay algunos Santanderianos Donde yo le pido Digo no Pégueme duro Que se ve Tranquila No hay ningún problema Yo soy Un poquito con ella Yo te empujo A veces demasiado duro Se me olvida Se me olvida Que solo estás actuando De Santanderiana Entonces sí A veces te empujo Demasiado duro En una presentación Ahora en Bucaramanga Te pegué un empujón Que a perder Y se hacía El público Y dijo Uy ¿Te acuerdas? Sí No, nosotros siempre Nos hemos dado duro La verdad Ambos Sí Bueno Dice Freddy Hernández ¿Cómo se conocieron con José? A ver Narra esa historia No sé si quieras narrarla Señoras y señores Aquí está ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue que? No José me llamó a mí Me vio Cuando hacía un personaje Que se llamaba Gilma Gil de San Gil En la posada Y entonces pues Él como buen santanderiano Llamó a una santanderiana Se acordó de mí Y me hizo una cita En el parque de Lourdes Que era donde era La primera oficina Y ahí nos conocimos Y de una hubo química Empatía total Para trabajar Año 1995 Carolina Sarmiento Va a la oficina De J o J medios Allá en el parque de Lourdes Y la contraté Exacto Era uno de los mejores sueldos Que había que pagar En esa época Carolina No me hagas quedar mal Sí, sí Era un sueldo del berraco Yo me acuerdo Era 1.200 por capítulo No, no, no No, José me pagó bien Toda la vida No, esos eran como Tres palos Toda la vida me ha pagado bien En ese En ese Ah, bueno Eso es bueno que lo diga José Ordóñez ¿Paga bien o no paga bien? Sí, paga bien Toda la vida ha pagado bien ¿Paga justo o no paga justo? Y además No solo que paga bien Sino que paga tiempo No mamá gallo con la plata Es muy correcto No porque esté ahí sentado Sino porque No, aquí no me van a decir las verdades O sea Aquí no me van a decir Todas las verdades O sea Diga lo malo Y diga lo bueno Yo voy a decir Lo malo y lo bueno Digo, Carola es así Y que la conozcan Bueno Muy buena paga Lo recomiendo Como patrón Como jefe Como jefe Y como todo Por eso nos dura Por eso nos duran tanto Las amistades comerciales Y las amistades Y siempre he sido el director Entonces uno puede llamar A cualquier actor Y dicen Ya voy para allá Josecito Y ahí llegan Porque saben Ok Qué buena fama Te van a corchar acá Aquí En cuál fue A ver No, a ver A ver Es que había uno Que Este sí es como para Como para Que te corcharan ¿Cuál? ¿Cuál me corcharan? Es que no Es que Yo no sé qué se me pasó Pero lo acabé de ver Que 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 Sí 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 Yo lo amo Mire dice Voy a responder esta Dice Fernangulo Dice ¿Cómo se siente Estar con Noraima Como compañera De trabajo En tus programas? Ya me lo hace Será buena a pagar No, mentiras Carolina tiene un Lo mejor de Carolina Es que Carolina Obedece Sí O sea, obedece Obedece tanto Que a veces Le toca hacer cosas difíciles Pero yo le digo Si no lo haces Te vas para tu casa No, pero eso era En otra época Sí, cuéntame ¿Lo quieres contar? No, cuéntalo tú Ya me perdonaste Pero yo voy a contar Lo que me dice Yo soy obediente Porque Imagínense que una vez Nos fuimos a grabar A Cajazán Allá saliendo De pie en cuesta Y había un tobogán Que terminaba En una piscina Era un tobogán Muy empinado Y tenía unas cintas amarillas De esas de peligro Peligro, peligro No pase, no pase Porque dos Se habían salido En una curva Yo no sé Si se mataron o no Pero se habían salido El tobogán Dijeron ahí Eso hace 15 días Se cayó Se salió Un gordo Se salió Por el tobogán Entonces lo tienen Cerrado Clausurado Y yo iba a grabar Unos clips Que eran de un tobogán Cayendo una mujer Y esa mujer Era Carolina Y Carolina Le tiene miedo A los toboganes No, y más dañados Entonces estábamos Grabando Era llorar Y todo Se puso Porquería Pues imagínense Que me dijo Que si no me tiraba El tobogán Entonces me fuera Para Bogotá Y me devolviera Que ya no grababa Más conmigo Y yo como era Toda pelota Pues Llorando Y grabamos la escena Llorando Y cuando yo llegaba Abajo Tenía que llegar Muerte de la risa Sí, sí, sí Carolina es obediente Me gusta trabajar Con actores Que son muy obedientes Que se meten Dentro del papel Yo tengo una mecánica De trabajo exclusiva O sea, exclusiva no A ver, ¿cómo te digo? Me gusta Soy muy controlador En el trabajo Soy muy controlador Yo controlo Todos los detalles A veces Las frases Esos gritos Que están allá Son mis hijos Que se vienen Los fines de semana A jugar maquinitas A veces A veces Hasta la frase ¿Cómo tiene que caer? Yo le digo Carolina Carolina, conmigo Repita Hasta que me lo diga Como yo Cierto que a veces Soy mamón A veces ya digo No No, si él es motorcito Gracias Pero es para que las cosas Salgan bien Hasta que Si tengo que hacer Veinte veces Una escena Hasta que no quede bien No suelto ¿Verdad? Si Tengo ese Pequeño Defecto A ver Necesito una pregunta Que sea Que la corche Ok Si A ver Dice A ver La estoy buscando Por acá Ok Noraima A ver Esta Responde esta Juliana Peñate Gómez Noraima ¿Qué es lo que más le molesta De José? Si, si De una Va 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 ¿Verdad? 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 Dele No, de José ¿Qué me puede molestar? Nosotros la pasamos muy bien Y grabamos Delicioso Nos Y lo único Del resto Nosotros nos llevamos Súper Hiper Mega Bien Ok Carito Pregunta Jacqueline Roballo Quiero saber Qué pasó Con el programa Que nos prometió Estoy Que lo espero Si lo sacan o no Yo les he contado Sí, pero Yo les he contado Que lamentablemente Íbamos a grabar ahorita Ya hubiésemos tenido Algunos capítulos Es más Los libretos Los tengo acá En donde En donde Noraima Ya está Enfrentándose A las barras bravas De Millonarios De Nacional Y de Medellín Todo eso estaba Libreteado ya O sea A ver Les voy a contar Les voy a adelantar Algo de lo que sucederá Señoras y señores A ver por aquí Dónde está Suspenso Suspenso Señoras y señores Esto será Lo que sucederá En Las próximas Grabaciones De los santandereanos No se Voy a comprar El machete A ver Les cuento Más o menos Cómo es la apuesta Necera La apuesta Necera Es que Mesmer Se pone siempre De bravucón Con las barras bravas Y lo vamos a grabar En el estadio Entonces Cuando ya el asunto Se pone color de hormiga Y ya él Va a salir corriendo Adivinen quién aparece Aparece ella Y entonces Se enfrenta A todas las barras bravas De los equipos de fútbol Y es más También da un mensaje Y la idea Del mensaje Era Invitar a la gente A que viva El fútbol En paz O sea Ella dice cosas Que la gente Dice Guau Sí Que porque Lo vio Con cara de bobo A ver Vamos Señoras y señores Vamos a ensayar La escena De lo que será Los próximos Sordoña Se de la risa Grabados En ¿En qué? En el estadio ¿Listo? Así lo hacemos nosotros Así lo hacemos nosotros Entonces digo Ok Vamos a grabarlo Entonces En ese momento Lo tienen Amedrentado Todas las barras bravas Y en ese momento Entonces aparece Noraima Y Noraima Le dice ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó mi bobo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la? La patada más bajita ¿La pongo acá? ¿Qué pasó mi bobo? ¿Ustedes que se van a dejar Dar en la jeta de millos? ¿Usted por qué se mete Con mi mes? ¿Verdad? ¿Quiere que le meta La patada más bajita aquí? Sí ¿Por el molar 8? ¿Cuál es la hoja mano? Quiero Quiero contarles que Muchas de las frases Que decimos ahí Algunas están escritas En el libreto Y otras Son producto De la invención De Carolina Y otras Producto de la invención De José Ordóñez Construimos los personajes Antes de que empiece La grabación Entonces a veces Yo le digo Carolina Ese de la patada Más bajita La pongo acá Eso es de ella ¿Cuáles otros dichos Han salido de ti? Que tú digas El de la chocosuela Venga le rasco La chocosuela El de la chocosuela El de trompo de múcura ¿Qué es la bolera? A ver Ajá Y ¿Cuál es otro? Bajo mi bobo Voy ganando Voy ganando El de voy ganando El de voy ganando Ah, el de bajo el molar número 8 Ah, el de bajo el molar número 8 Esas son frases que nos inventábamos Desde hace Bueno, desde antes de grabar Nos inventábamos Esas frases Y entonces empezaba a grabar Y era Una vez me pegó una patada Aquí en la cola ¿No? Además que tenía bota puntuda Y eso fue Sí Pero ustedes no me le están haciendo preguntas a Carolina A ver A ver Nora, ahí me acuerdo ¿Cuál es el secreto para domar a mi esposo que es mexicano? ¡Qué puerca, mano! Amárrenlo a la pata Eso es lo mejor ¿Cuál? Que lo amarre a la pata de la cama Que le dé sus dos vuendas diarias Por sospecha Y que más Revisenle el celular No, mentiras Con la amarradita a la pata de la cama Mamita Los mexicanos Son peores que los santandereanos Aquí le están echando los perros Uy Dice ¿Quién mandó apoyo? No, es que dice por aquí Que A ver Se lo voy a poner Se llama Erick Alexander Contreras Gutiérrez A ver, Erick ¿Qué hace para conservar Para mantenerse tan conservada Y tan mamacita? Bañarme Pregunta Carolina ¿Está tu esposo? No, no Mi marido está en tu caramanga Ah, bueno Pero debe estar tiendo ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Qué hace tu esposo? Le recomiendo no meterte con Carolina Mi esposo es administrador de empresas Y es abogado Es abogado de los más prestantes de Colombia Así que cuidado Y ahorita está en Bucaramanga Porque trabaja ya con una empresa Con un centro médico que se llama Sinaxis Que lo queremos mucho porque ya somos socios en un teléfono así de grande Mi maridito y entonces ahora está feliz en Bucaramanga Y yo feliz que se vaya porque es de unos super amigos Y porque cada vez nos vamos acercando más para la tierrita Haciendo el negocio allá Y ya finalmente pues vamos a terminar viviendo allá Que es lo que toda la vida hemos soñado José y yo ¿Sí o no? Sí, vamos a acuérdense que dentro de todo el proyecto de Ordoñez de la Risa Va a haber un parque de los santandereanos Donde Carolina y yo vamos a estar presentando continuamente nuestros números como santandereanos Así como cuando usted va a Panachi y dicen ¡Ay! Y llegaron los cerditos que bailan Pues ¿Qué comparación? Exacto, así es Yo sé que la comparación no salió bien Carolina La de los cerditos bailando Pero bueno No, pero en esta cuarentena sí puede ser los cerditos que bailan Mucho tragar ¿Cuánto ha subido en la cuarentena? En esta cuarentena hemos comido mucho Él me preguntaba qué hacía para conservarme Nada, pues nada Yo nunca me he cuidado nada Solamente uno come lo que le gusta Hago ejercicio un poquito todos los días Y estoy feliz La gente se debe preguntar si tú eres tan brava como actúas en el No Tú me conoces No, ella no es brava No es brava No es así como refleja Como lo que pasa es que ella nació ¿Dónde naciste Carolina? Papito, yo soy de Vélez Y muy de Vélez Y sin de Vélez En la tierra de Cotoveja también Sí, de Vélez Santander ¿No? Uno de los pueblos en donde la iglesia se atraviesa Atravesada como la iglesia de Vélez se dice La iglesia de Vélez Y la tierra Tú sabes La ciudad donde se hace más bocadillo en Colombia Cuando yo voy me dicen Oiga Carolina ¿Y usted cómo se siente aquí en la tierra el bocadillo? Yo le digo comodos de queso Carolina ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos Nosotros conocimos Vimos por primera vez a Carolina En el programa Yo la vi la primera vez en La Posada ¿No? Actuabas con Luis Eduardo Arango Cuando era ¿Era Romeo y Buceta o era La Posada? No, él estaba en Romeo y Buceta Yo estaba en La Posada ¿Te enamoraste Luis Eduardo Arango en La Posada O en Romeo y Buceta? ¿Cómo fue eso? No, en ninguna de las dos Ninguna de las anteriores Nos conocimos por allá En un paseo ¿Tú fuiste su primera esposa? Sí Del finado Sí Él no está muerto No está muerto Para mí sí Y si de pronto todavía no está muerto Voy y lo mato Lo entierro y lo voy a enterrar Lo entierro y vuelvo y lo mato Es que hay muchas personas que no saben Mire, es que estoy haciendo las preguntas Porque me puse a leer las preguntas de ustedes Y no han dado pie con bola Hagan buenas preguntas Carolina fue la primera esposa de Luis Eduardo Arango ¿Fue la primera? Sí Él después se casó y tuvo Duró muchos años casado Y ahorita está otra vez casado con una niña muy querida Y bien Yo después de que duré siete años casada con él Me separé No, yo todo lo digo mamando gallo Él es una excelente persona Y es uno de los mejores actores de Colombia Y después duré siete años casada con él Me separé Duré unos años sola Y ahora llevo veinte años de casada Felizmente enamoradísima Con un marido espectacular Eso Oye, esa pregunta está buena A ver, te responde Noraima conoce a tu esposa José ¿Cómo se llevaba? Así me mate Lo voy a decir Resulta que yo me llamo Noraima En mi personaje Porque la esposa de José Se llama Yasmith Noraima ¿Lo contó? Yo por montársela me puse Noraima Nosotras siempre hemos sido muy buenas amigas Toda la vida Voy a contarles a ustedes ¿De dónde sale Mesmer y Noraima? Salen de mi familia Porque Mesmer es hermano de Noraima Noraima es mi esposa Mi esposa se llama Yasmith Noraima Ahora que tiene la ciudadanía americana Le preguntaron ¿Pongo el middle name? O sea, el nombre del medio El Noraima Ya quedó en todos los documentos Ya quedó en los documentos Los otros nombrecitos de tu familia ¿Cómo? Sí, no, de mi familia no De la familia de mi esposa Ay Dios mío La familia de mi esposa Se llama Amenadad Jocabel Lledida Jilid Jardwin Jael Jinelida No, eso mejor no hablemos No, eso no es ya Marcelo Lledida Eso es como Lledida Pero Venga Mejor parémosla ahí Porque de pronto esta puerta Se abre Entra la señora Y dice Ey, qué la vaina ahí Córtenme ahí Cojan a otro de trompo A mí no me cojan Mi esposa se llama Yasmith Noraima Entonces yo le puse el nombre de Noraima En el libro te dije Noraima Y a él le puse Mesmer Que es el hermano de mi esposa Que se llama así Mesmer No le pongan Melmel Menmen No le pongan Coraima Soraima Porque te dicen Coraima ¿Ah? Loraima Loraima Noraima Soraima Coraima Se llama Noraima Noraima Y Mesmer 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 Alexis La Alexis Como para compensar El member Mesmer 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 Oye ¿Sabes una cosa Que estoy pensando? Nosotros Nunca tuvimos apellido No 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 Ni Mesmer Noraima Tuvieron apellido Entonces escribimos el libreto Haciéndolo muy santandereano Nuestro primer vendedor Fue Nelson Neira Preguntan mucho por él Carolina Pero preguntan mucho Por el vendedor Chichigua Mucho gusto Chichigua Para servirle Yo he debido invitar al Neira La próxima vez voy a invitar al Neira Y lo metemos acá Aquí podemos entrar Creo que hasta ocho personas Aunque la versión paga Ya deja entrar Pero usted sabe que yo soy De Santander De Zapatoca Devoto de la Virgen del Codo Entonces Para ver si Si certificamos algo acá Pero El C vendedor Era de Zipaquirá Era Chichigua Vengo de Ah no de Topaipi No de Topaipi Sí Vengo en representación De representaciones De Topaipi Y vendía Y lo hicimos con Nelson Neira Ahora Nosotros grabamos Unos santandereanos Pero no nos gustaron Y tuvimos que hacer una prueba Y luego ya acomodamos Al vendedor Que equilibró Porque cuando construyes Una pieza de comedia No puedes poner Dos personajes positivos Demasiado Los dos confrontados Sin que haya El vendedor Ese es como el alcalino Es el como el que le da el PH Y como que equilibra La vaina ahí Ahora Luego vino ya Jorge Córdoba Que hace una interpretación magistral Espectacular Baje bandera Baje bandera Sí Es un súper actor Es una persona Con unas capacidades Entonces Ese personaje nuevo Que le metimos A esa historia Porque antes no Los primeros santandereanos Que grabábamos Era los dos pegándonos Entonces quedaba muy ordinario Quedaba muy Pero cuando ya entró Nelson Neira Y pusimos a Chichiguas Que fue el primer vendedor Es más El primer vendedor Tiene nombre El segundo vendedor No tiene nombre Tampoco Porque no le hemos puesto nombre ¿No? No, no le hemos puesto No, nada Los niños Buscan su Ok Nos vamos a ver A ver si Quiero encontrarme una pregunta Que sea Que diga Ah, bueno Esta A ver, responde esta Te la acabo de poner ahí ¿Hijos? Claro que tengo hijos Hija, asómese Si quiere No, no ¿Cómo la vamos? Si no quiere Ok Hoy ya está de cumpleaños Isabela Así que hay que Y ella es mi hija Isabela Que está cumpliendo 19 años Ajá Y tengo otro hijo Que se llama Santiago Que tiene 30 años ya Lo tuve cuando tenía 11 Más o menos Gracias Isabela Isa salió allá Y no le dijiste Mi hija Cualquier cosa Se asomó ya No, pero ya Está bien Venga, venga Venga para acá Manita Venga, venga Que le voy a decir Una cosa Y ya me le da pena Ok Ok, listo Ya también Ya está hablando Más santanderiano ¿Cierto Isabela? Isabola Venga mamita Ahí está Isabela Hoy está de cumpleaños 19 años Isabela Que estudia Que terminó el estudio ¿No? Estaba estudiando arquitectura Pero pues pasó lo de COVID Fernando Y entonces Ahorita no está estudiando Estamos esperando A ver que Que pase todo esto A ver que Que vamos a hacer en la vida Bueno Gracias Isabela Gracias Gracias Bueno Tienen que seguir a Carolina En el En el Instagram Es carolina.bucaro Sí Esta pregunta ya la respondimos Claro Hay gente que dice Ay pero esto no está Tan divertido como los chistes Es que esto es una entrevista Entonces en la entrevista Lo que hace la gente Es que se pone Pues si nos reímos Obviamente Estás en medio De dos comediantes Tú has hecho otros papeles Has hecho papeles de carácter En el sentido de melodramas Novelas Novelas Claro Yo trabajé en hartas novelas Pues no hartas millones Pero trabajé en la Baby Sister Que hacía una vieja Que hablaba toda así Que se llamaba En comienzo Se llamaba Mireya Con Hugo Gómez Esa fue chévere En la Baby Sister También trabajé En una novela Que se llamaba Milagros de amor Con Maritza Rodríguez Y Gregorio Pernilla Pero esa lloradera Mano de esa joda Así es muy arrecha Me tocaba echarme Porque a mí no me gusta llorar Yo soy súper alegre Es una sufridera Y el taramonón Y todo eso No, a mí me gusta Es la comedia Lisette González Te pregunta Noraima ¿Qué empezó a hacer Después de terminar Ordoñese de la risa? Buscar trabajo Buscar trabajo No ¿A qué te dedicas? Tú tienes Ella es empresaria Y es muy emprendedora Cuenta de eso Exacto Yo soy súper emprendedora Yo vendo tapas de volcán Estuches para escalera Subo por espejos Enjabonados Camino en chanclas De para atrás Lo que salga Yo toda la vida He sido súper negociante Trabajadora En este momento Tengo dos almacenes De ropa para niños Que ya Uno lo tengo hace nueve años Y el otro pues Bueno En Bogotá Tengo uno Que es un almacén Muy conocido acá Un almacén Que se llama Cariño Chico Que tiene 57 años Y en Sopo Tengo un almacén Que lo quiero mucho Que se llama Pibes Store Y son almacenes De ropa para niños De accesorios Desde bebé Hasta más o menos La talla 14 Y me dedico A eso Ese es mi trabajo Oficial Digamos Cuando me invitan A algún evento O José me dice Vamos a trabajar Yo voy Pero realmente Mi sustento Depende más De mi trabajo Como comerciante Y como Por ese lado ¿Te ha ayudado El personaje De Noraima En tus negocios? Claro Papi Hay gente Que entra Solo por tomarse La foto Y algo Algo le vende Toma una foto ¿Tiene chinos? Sí Tengo ¿Tienes usted? Sí Tengo dos Ah ¿Por qué? Yo no tomo la foto Porque tengo acá Y ya Y ahí empieza uno Con la gente Y sí Tengo harta A mí me pasa esto Literalmente Señoras y señores Una vez La última vez Que fuimos a grabar Con Carolina En Bucaramanga Hicimos una campaña En Bucaramanga Nos contrató Una constructora De apartamentos Hice un ejercicio Que fue bastante particular Quienes son santandereanos Les queda más fácil Entender esto Porque en Bucaramanga Empezamos en la carrera 27 Bajando hasta El parque García Rovira Puro centro de Bucaramanga Y yo Como me gusta hacer las cosas Como esta entrevista Sí Como vaya saliendo No se preocupe Que sea Sí Dije Le dije al del carro Le dije Nos dejas en la 27 Con 36 Carolina Vamos a bajar A pie Sí Ya Vestidos de santandereanos Así Sí O sea Bajamos ¿No? Nos bajamos Haga el cuenta Usted ve A Mesmer y a Noraima Caminando por una calle Bajando por la calle 36 En Bucaramanga Sin anunciar de nada Y empezamos a bajar Fue una experiencia Porque la gente Se detenía Paraban las motos Se bajaban La foto El selfie Donde quiera Además no la pasamos Cuando nos subíamos Al carro Andando por Bucaramanga Me encantaba Nomar Gallo Porque yo corría La ventanilla Del perro Y empezaba ¡Ole vos! ¿Qué pasó? Y la gente A pelear Y cuando me veía Algún varado Uno le decía ¿Cuánto vale Esa torta? Y empezaba Mamá Le cayó La gente Y la gente Estoy en Bucaramanga A pelear Pero cuando me veían A mí se sonreían Pero luego Carolina lo remataba ¿Qué pasó? Le va a dar en la jeta Y le va a dar en la jeta A él Me tiene que dar en la jeta A mí Era muy chistoso Muy divertido Muy bacano Bajamos Bajamos de la 27 Por la 36 Y teníamos que llegar Al García Al Parque García Rovira Que eso es como La 12 La 11 Ahí en Bucaramanga O sea Desde la 27 Pues no pasamos De la 15 Llegó un momento Que literalmente El centro de Bucaramanga Colapsó Sí, es cierto Edificios La gente Los pitos La Esta Esta Señora Literalmente Paralizó el tráfico En el centro De Bucaramanga Sí mamita Pero a mí no me miraban O sea Es que ustedes empezaban Todos los hombres A detallar Y a detallar Y eso se bajaron Los taxistas Y las fotos Mamita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas mi José Que fue tanta La gente Que hubo y todo Que nos sacaron Al otro día En Vanguardia Liberal En primera página? Sí Detuvimos el tráfico Allá Detuvimos el tráfico Bueno Viene una pregunta Viral B Te hace una pregunta Te lo leo ¿Cómo es? Léemela ¿Cómo fue tu experiencia Personal Cuando el personaje De Noraima Comenzó a hacerse famoso? Uy no Es que Ha sido maravilloso Porque Bueno Acá en Bogotá Donde estoy viviendo Actualmente Si Noraima Gusta Obviamente la gente Se acuerda Y todo Pero Cuando empezamos A hacerlo En Bucaramanga Eso fue una vaina Impresionante Siempre ha sido así Y la gente Entre más pasa el tiempo Como que más ven los videos Correcto Y ya Sí Tenemos videos de reproductores Cuatro o cinco millones Y lo damos Una obraima Las pechugas Y yo ¿Qué pasó? No El video Entonces no es Si vas en la camioneta Con tu esposo Te detiene un policía de tráfico Te detienen en ningún lugar En cualquier lugar De una vez O sea De una vez Nos hemos salvado De unas multas Le va a poner Su comparendo Y yo ¿Qué quiere papito? La patada más bajita La meto acá O el ¿Te acuerdas? La cachetada menor Alguna vaina De ahí se ríen Y nos perdonan O sea Viene el policía Y le dice Discúlpeme que le voy a poner Un comparendo Y la ve así ¿Y usted qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo dice? Así reacciona la Nora Y más cuando le van a poner Un comparendo ¿Qué pasó señora gente? ¿Qué pasó? Me va a poner un comparendo A mí Está aburrido con los dientes ¿Qué quiere? Que le meta Le volteo esa jeta Para atrás Alguna vaina Y entonces ya Como que se acuerdan Les da risa Bueno Pero pilas No pasen doble línea O bueno Lo que tenga que decirle a uno Carolina Quiero decirte Que eres muy famosa Pero muy famosa En este país Cuando la gente Piensa en las En las mujeres Santanderianas Piensa en ti Y además Bueno Hace poco Estuve haciendo un show Para Se jugó el preolímpico La selección preolímpica De fútbol Estuvo en Bucaramanga Y lo primero que hizo El flaco El director técnico Se me escapa En este momento El nombre Lo primero que hizo Al verme Fue Bucaros 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 Ese asunto Se pegó mucho Aquí tengo mi gorrito Yo me lo traje Desde Bucaramanga Es que no me lo puedo poner Porque con los audífonos Y todo Bucaros Bucaros De hecho Ayer También estuvimos siendo Tendencia Carolina Sí Lo que pasó En Bucaramanga Pasó que alguien Se puso a molestar Allá con una pizzería Y hablaron De manjaran Y entonces Sacaron los memes De De Ordóñez Y de la risa A ver Déjame Bueno Quiero decirles a ustedes Que nosotros Nos cometimos El 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 osado Nos arriesgamos A A ir a un partido Del Atlético Bucaramanga Con millonarios En Bogotá Uy sí Sí Estábamos rodeados Como de cuatro mil Hinchas de millonarios Y Noraima y yo Los dos ahí Un grupito de personas Y Gracias a la policía Que inclusive Cuando llegamos ahí Nos mandaron los carabineros Cuando fuimos a comprar Tickets Y nos rodeó la policía Para cuidarnos Para que no hubiese Alguien de Los comandos azules Que nos causara daño O fueron divinos O fueron Sí Fueron divinos Pero también nos miraban Así como con cara De A ver De todas maneras Ya sabíamos Ya sabíamos Donde nos miraban Nos dejaban el morado Sí Está bueno para con la ponte Usted sabe que donde yo miro Dejo el morado Yo no miro papito Le dejo el morado Ese no me lo había dicho Oiga Lo voy a apuntar Verdad Le van a uno saliendo Naturales Donde yo miro Dejo el morado Pilas Aprendanlo chicas Que están ahí Entonces Ese día En Bogotá Perdimos Tres a cero Entonces Hubiéramos ganado Corríamos peligro Pero ganó millonario Entonces adivine Las hermosuras De gritos Que nos echaron ¿Cómo se portaron? Una montada Terrible Está bonita Está re bonita Está re buena Esa tonta Oiga Le leo la siguiente pregunta Carolina ¿Eso es un papá? ¿Y sacas Es que es un papá? ¿Parse qué? ¿Venga mi perro? ¿Qué pasó mi perro? ¿Qué pasó perrito? Milton Harvey Sanabri Dice José Ordóñez Le ha comprado algo Para las nietas En sus almacenes No Yo le mandé Un regalito A la nieta A Luciana Sí, sí Un sleeping A la primera nieta Que tuvo José A la Lucy Lo que ha comprado Porque José vive En los Saros Uneros Y entonces allá Pues él mantiene allá Y además Sus nietos Viven lejos De donde él está Tengo entendido ¿No? ¿En Tennessee es José? Sí En Tennessee En Tennessee Y José está en la Florida Entonces pues obviamente No Pero espere que crezcan Esa China Y ver a mano Le vamos a vender todo ¿Tú responderías Una pregunta como esa Que te están haciendo ahí? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? Ay, perpito Pero además Yo soy modelo En 98 Con culatas cepilladas CGL ha levantado 45 Papá Repita, repita ¿Cómo es? ¿Cómo es que da usted la edad? Bueno Se dañan Pero vuelvo a decirlo otra vez Es que se le enreda La fecha Se le enreda un poquito Repita ¿Cómo es? ¿Cómo va la edad? Ay, José Repita lo que sonaba La culata Cepilla ¿Cómo es? Las culatas La culata cepillada Papito Dos ejes levantados Y dos güey 45 Sáquenla cuenta Tengo 50 y tantos Tantos Pero tantos O tanticos Tantos O tanticos No, pero yo puedo decir 50 y pico Y el pico puede ser 9 Oiga, pero les dije yo Las preguntas atrevidas Por lo menos Que manden un tip No han mandado un tip Pero eso sí Para preguntar eso Preguntan y preguntan Ahora sí Esta también es interesante Para ti, Carolina ¿Cuántos años llevas En tu carrera? Uy, güey Como 30 Yo creo Pues yo empecé En la posada Con 11 No, mentira Con unos 30 Yo creo Lo que pasa es que Como ha sido interrumpida Porque yo No todo el tiempo Estaba haciendo Televisión Y teatro He hecho Y cine Inclusive Hicimos el año pasado Una película Con Fercho Con Fercho Ay John Y con Liz Pereira Con los comediantes De la noche Eso fue el año pasado El que se enamora Pierde Que la pueden ver En Netflix A propósito Pero ha sido La cosa así O sea A veces con José A veces me llaman Para algo Pero en realidad No ha sido como continua Pero más o menos Empecé a trabajar En televisión Hace como 30 años Esta pregunta Han venido ganando Buenas preguntas María Fernanda Rivas Salazar Me gusta esa pregunta ¿La leo? Sí Ok ¿Te sentiste defraudada Cuando José decidió Retirarse en la cúspide De su carrera? ¿Sentiste que su Retiro Troncó tu carrera? Bueno O sea no No Yo quería mandarle A unos muchachos De una moto Que conocí A ver Sí Alias Tetrucha Y Pero Mira Fue muy No mentira No Yo no me sentí defraudada Porque es que No fue algo Que José quisiera Ni que nosotros Quisiéramos terminar Con el programa Nunca Jamás Esas son decisiones Que toman las programadoras Pero Lo que sí puedo decir Es que nosotros Toda la vida Hemos tenido La esperanza La ilusión De que valoren El buen humor Que nosotros teníamos Un humor sin groserías Un humor Que era para toda la familia Desde el más Chiquitico Hasta el más abuelito La gente se divertía mucho La gente nos recuerda Con cariño Siempre hemos tenido La ilusión De que De que de verdad Alguien valore Lo que nosotros Hacíamos Y volviéramos A hacer el programa Todo el elenco Siempre lo ha querido Y la gente siempre Ha querido regresar Y jamás he visto Que haya estado Truncada la carrera En el año 2006 2007 Si hubo Se defraudaron Muchos de los chicos Que componían En ese tiempo El elenco Cuando yo les digo Que me voy a ir A Estados Unidos Porque dejamos Un contrato firmado Perdón RCN Nos Íbamos a firmar Una siguiente temporada Carolina Es que usted No me ha perdonado Una No respetaban Ni al director Empezaban a hacerle bullying Se juntaban Con el José Manuel Y empezaban Mira ahí Mandaron 10 mil pesos Uy Ya tenemos 20 mil Ya no vamos Con eso 20 mil Listo Gracias Pero gracias Andrés Posada Dice Manda una pregunta De 10 mil Y esa es obligatoria Dice Noraima ¿Es verdad En verdad Eres hincha Del Bucaramanga? Pues claro Mano Que dijo mi bobo Si hasta al perro Lo tengo disfrazado A todos Nosotros somos hinchas Del Bucaramanga Algún día Vamos a tener Aunque sea Uno cero Sufrimos mucho Con ese Bucaramanga Ahorita estamos contentos Por lo que nos está jugando No yo ya extraño Yo ya extraño A mi Bucaramanga Había una pregunta Que ahorita estaban diciendo ¿Qué nombre de un jugador Te sabes Del Bucaramanga? A ver si demuestra Que eres hincha Yo Estoy corriendo Contra la pared Lo sé I'm sorry I'm sorry Uno 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 Puede ser de antes Después De ahora John Frey Pérez Ah no Vio Que creyeron Que es que se iba a dejar Ahí está Vio Ahí dice ¿De quién era la casa Donde grababan? Sí De paso puede saludar A mi hijo Nicolás Báez Hola Nicolás ¿Qué pasó mi bobo? Le mando un saludo Bien grande Y un besito Papito La casa donde grabamos Era la casa de José Ordóñez Era donde vivía José En Entre Ríos Entre Ríos En Entre Ríos Urbanización Entre Ríos Que queda en la 80 En Bogotá En la 80 Llegando a la avenida 68 Creo Sí En una de esas casas Grabamos ahí en Entre Ríos Inclusive Gediondo vivió ahí Y cuando se fue Gediondo O sea no en esa casa Pero vivió en ese conjunto Cuando se fue Gediondo Llegué yo Y la administradora decía Ay Dios mío Salimos de Guatemala Si este conjunto está rezado Tiene maldición Pero bueno Esas preguntas me gustan A ver voy a buscar otra ¿Qué tal esto? No Esa pregunta está muy atrevida ¿Sería mi esposo? No Mi hijo papá ¿Qué tal? ¿Qué vida? Porque ya Llevamos como 50 años De casados con los de nosotros Ya somos como hermanitos Carolina y yo Exacto Sí Además que Carolina Cuando me separé de mi esposa También fue medio paño De lágrimas Mío Pero siempre fuimos muy amigos Interpretamos muchos papeles Y nunca A veces hasta teníamos que Cambiarnos en el mismo sed Y nos tratamos como hermanos Desde el primer día ¿Verdad Carolina? Claro Yo le conozco a toda la chaguala En televisión uno tiene que cambiarse A veces de afán Entonces Se ve uno en calzones El uno con el otro Siempre hemos sido súper amigos Muy chévere Nunca nadie se nos vio en el elenco Nunca Y sobre todo Sobre todo Que Siempre primó el respeto ¿No? O sea Que digan No se pasó O dijo Yo le doy el papel Y usted Mira a ver que afloja O algo No No A ver Arley Norberto Cortés Santa Cruz Hace una Arley como mi esposo Arley Arley se llama el esposo de Carolina Dice Carolina Comparten las mismas creencias Con José Ordoñez Y puedes saludar Después te digo Y puedes saludar a Jacqueline Roballo Pero esto ¿Compartes la misma creencia Con José Ordoñez? Todo Bueno José Poquito a poco Nos fue enseñando A conocer a Dios A todos los del elenco Y uno a uno Fuimos llegando A conocer a Dios Y Y ha sido José ha sido Una persona clave En la vida De todos nosotros Los del elenco Porque Como todos Teníamos problemas Teníamos cosas Y de todo Y Y él nos acercó a Dios Él nos enseñó de Dios Él nos ayudaba A superar muchos momentos Difíciles Que todos hemos tenido Y Y la verdad Pues Ir a una prédica de José Es De las cosas más lindas Que le puede pasar a uno En la vida Es una experiencia Maravillosa Él es una persona Que comparte La palabra de Dios Con un sentimiento Y de una manera Que Que yo he visto Testimonios Impresionantes Por ejemplo Una vez Nos presentamos En el Teatro Colón Él se iba a presentar Y me dijo Caro venga Presénteme usted En el Teatro Colón En el Teatro Jorge Eliezer Gaitán Estaba repleta Para un día de la madre Lleno a reventar Tres años Lleno Hasta las banderas Uy Dios mío Yo casi O sea Casi me da un ataque Estar ahí encima De esa tarima Yo salí Lo presenté No sé qué Salió él Y empezó a hacer No me acuerdo si puede Yo no pedí nacer Bueno Tan macho como mi mamá Tan macho como mi mamá Porque en el Día de la Madre Yo me quedé Detrás De Tras escena Pero desde ahí Pues lo seguí Seguí viendo A José Presentarse Pero empiezo yo A ver esas mamás Que habían ido Con sus hijos Y José empieza A llegarles al corazón De una manera Que les decía A sus hijos Pida le perdona A sus mamás Acérquense a ella Y empieza uno A ver ese teatro Dios mío Esa transformación De esos muchachos Llorando Pidiéndole perdón A sus mamás Y desde la dimensión Que yo lo veía Desde arriba del escenario Es una cosa impresionante Él le cambia la vida A mucha gente Y a nosotros La verdad Nos acercó muchísimo A Dios O sea que sí No fue fácil No Voy a ser ¿Semejante de changuitas? Ajá No ¿Semejante de changuitas Que éramos todos? Sí Bebedores Mujeriegos Uy sí Sí No tuvimos relaciones Entre los del elenco Pero el jefe A cada grabación Llevaba Su novia de turno Fue mi peor época De mi vida Cuando más rompí El corazón De mi esposa Algunos de ellos Se convirtieron En compinches míos Acompañantes De parrandas De bebetas De cosas que no Que no están bien Y cuando estaba ahí Así 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 Arriba Bien Arriba Bien Arriba 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 Un día Les llegó A una grabación Con una biblia De abajo del brazo ¿Verdad que sí Carito? Cierto Así fue Con una biblia De abajo del brazo Y todos ¿Cómo fue esa reacción? A ver Cuéntate No Pues al principio No José llegó Y es que pasó un tiempo Y él era muy necio Era terrible Pero Pero después de un tiempo Llegó con esa biblia De abajo del brazo Y entonces Eso ya se nos volvió ¿Cómo es que dices tú? Un aleluyón Sí Burla ¿Sabe qué hacían estos? Y era súper mamón Porque nos hacía orar Antes de cada escena De la escena Gracias a Dios Porque la escena Había quedado Y era una cosa Re mamona José Era súper intenso Con la biblia Y fue Puerca Yo no leía En el brazo Sí Sí Gracias a Dios Pero Ya le fue bajando Sí Le bajé Pero es que Estaba Una mentira Sí Mira Mira Es que Estaba yo en ese primer amor Y además Estábamos utilizando Para ese tiempo Unos disfraces de las Marías En ese tiempo Dado en el programa de las Marías Llevamos el disfrace De las monjas Para hacer No me acuerdo qué Si fuera Robin Hood Y los dos Y se vistieron Todos los actores Del programa Para burlarse de mí Para mofarse Como de Cantos gregorianos Así llegaban Y empezaban a decir A la grabación Llegar Como yo ahora Llevaba la Biblia Y oraba Y hacía devocional Entonces Ellos me llegaban Al set de gracia Así Aleluya Y me hicieron bullying Porque yo ahora era cristiano Y empezaban a coger una cuerda Y a pegarse en la espalda Aleluya Era muy intenso Mandaban a Juan Carlos Maya Hermano Ordóñez El set ya está montado Vamos a grabar Aleluya Ya no decía Una grosería Ya se cuidaban No eran pasados de tono Sí No Y ya después Encontramos un equilibrio Fue complicado Porque Lo bueno era Que era el jefe Entonces Tocaba El jefe Vamos a orar Antes de empezar a grabar Y todos se miraban así Como que Señor Te damos gracias Ellos apenas Hacían Te damos gracias Señor Porque yo sé Mire Todos los que se rieron Hay dos De los que más se reían Conmigo Que hoy en día Tres Que son pastores Wilson Becerra Ángela Y yo Juan Carlos Maya Pastores Ya son Y eran los que más Se burlaban de mí Exacto Las otras personas El caso de Carolina El caso de José Manuel Y el caso de Bueno Neira nunca ha querido Es que Neira es muy loco Mauricio Gracia Que en paz descanse Pues tampoco quiso aceptar Nos mataron un día Mauricio Gracia En la Guajira Entonces No 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 Decidieron Doña Greta Quintero Tampoco le interesó ¿Se acuerda? Wendy Sí Miss Wendy Vanessa Sí Miss Wendy Vanessa Tampoco Pero José Manuel Carolina ¿Quién más? Bueno Parte Nos hizo meter una chillada Los de la parte De técnicos también Y Pues Gracias a Dios Pues hoy en día Sus vidas La han cambiado No el hecho De que yo les haya pasado Una religión Ni nada Yo tuve que bajarle Rayitas No No es pasar Una religión Es que no importa La religión que sea Es enseñarnos De Dios Tuve que Fui recalcitrante Como ese primer amor En donde quería meterles A bibliazos Y me equivoqué Pero fue tan evidente El cambio en mi vida Que Que luego ya 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 Luego ya me atemperé Ya le bajé Además asistí a una iglesia Que era muy ¿No? ¡Fuego del Espíritu! ¡Sale! Esa vaina Entonces Ya 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 hoy estoy Estoy en Estoy en Ya estoy en Casa Roca Entonces Tsunami Tsunami de bendición Entonces Ya 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 En Casa Roca Ya soy Ya Es uno más equilibradito Pero esa pregunta Estuvo buena Espérate Porque aquí te acaban Te acaban de mandar Diez mil más Dice Soy la mamá De Juliana Peñate Pago por su pregunta Tiene ocho años Y lo sigue de cerca Muchas gracias Por su buen humor Pero ¿Y dónde está la pregunta Nidia? ¡Hola Juliana Peñate De ocho años! Mandarle saludos Mucho Me imagino que Debes querer mucho A Benito ¿Sí o no? A Benito ¡Ah! ¡Y otra vez! ¡Búcaros! ¡Búcaros! Si alguien te pregunta Si Benito es hincha De Búcaros Por favor Mírenle la ropa Sí La ropa No me voy a encontrar ¡Ay Benito! Un besito Un besito grande Qué rico Tener Fans Chiquitos Porque Porque Esas nuevas generaciones Que apoyan A comediantes Como nosotros Que los papás Han querido tanto Nos llena de alegría Y ojalá Algún día Podamos también Hacer reír De estos chiquitos Y estas nuevas generaciones Bueno Carolina Nos quedan ya Los últimos cinco minutos Yo lo que voy a Un saludo Un saludo Para un amigo Que me va a secar Se llama Paul En Sopo A mi amiga Laura A mi amiga Ros Les prometí Que las ibas a saludar Y que tú les ibas a mandar Un saludito A mis amigos de Sopo Ok Un saludo Tus amigos de Sopo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Paul Paul Laura Laura Mabel Bueno A todos mis amigos Porque me tienen seca Sécame un papá Yo soy huecuercas Y el saludo A Jacqueline Roballo Que las saludes Y Los últimos cinco minutos Carolina Se va a dedicar Es a saludar A todos los que empiecen A enviar mensajes Yo los voy poniendo Y ella va Mandando Por un ojo no veo Y por el otro Me molesta la luz Así que Señoras y señores Saluda a Jacqueline Roballo Que está esperando Tu saludo Ella va a hacer Todos los saludos Yo se los voy a pasar Y los últimos cinco minutos Va a hacer Ella grabando saludos Preparen los celulares Así Preparen los celulares Apunten y digan Listo Vamos a ver Si me saluda Si me saluda Y lo guarda ahí Lo va a hacer A su estilo Santanderiano Sigan a Carolina Por favor Sigan a Carolina Vayan en este momento A Instagram Carolina.bucaros Carolina.bucaros ¿Listo? Si Pacho La Palma Yacopis La mentira Carolina.bucaros En Instagram Ok Para que la sigan Y bueno Ahora si A partir de este momento Los últimos cinco minutos Saludos Aquí De una vez Empiece Hola Jacqueline Mamita Ustedes Mucha belleza Qué rico Poder saludarla ¿No? Ya sabe Cuidare Es el marido Mamita No lo dejes Jugar allá Que ya saben Lo que termina Uno dándoles En la jeta Ahora señoras y señores El saludo Para Lida Barajas Cristian Barajas Cristian Barajas Que saluda Cristian Barajas ¿Lida será Hermana de Cristian? Bueno ¡Ole Cristian! ¿Qué hubo mi voz? ¿Qué pajo mi voz? Me imagino que debe ser Hinchada de los Búcaros ¿No? Porque donde no sea Ya sabe ¿No? La patada más bajita Aquí papito Dice Ángel Florian Trata de mirar Más acá Carolina Ahí Eso Mira aquí de frente Porque quedas como Al vecino Listo Ángel Florian Dice ¿Cómo lo hace a uno? ¿Qué es para mí? Así es No carito Dice Saludos para Miriam Ángel Y Ronald Miriam y Ángel Miriam Ángel Y Ronald Hola Miriam Hola Ángel Y hola Ronald Les saludan La hincha número uno De los Búcaros Se les saluda Con veintiún cañonazos Papitos Mucho lo bello Ustedes Cuídense mucho De ese COVID Que viene por ahí Muy bien Aquí viene uno Acaban de mandar Uno Dieciocho Mil novecientos pesos Hijo de puerca Para las once De Isabela Isabela Ya tiene Le va a comprar Bonjour Descarga el app De la emisora GRL Porque no invitaron A Jorge Córdoba Al vendedor De Búcaros Porque era una entrevista Para Carolina Ya haremos la entrevista Con Jorge Córdoba Hoy es para Ok Listo Ahí está Otros saludos Saludos para Karen Arango Hola Karen Que pago mi boba Ya sabes Besos por allá El siguiente saludo Para mi esposa Dice Oscar Geraldín Para Geraldín Geraldín No Geraldín Pues es que está con G Entonces bueno Geraldín Geraldín Mamita Yo lo que le voy a dar Es consejos Para que no deje salir A ese Oscar Mamita Mire No lo deje Que se vaya Con la virreina Ni la mosaica Porque ellos Se las levantan Esas indias Mucho cuidado Mamita Márrelo a la pata De la cama Dice David Que A ver como lo haces tú Dice Saludos a mis hijos David y Esteban Y mándalos a dormir A David y Esteban Mándalos a dormir David y Esteban ¿Qué pasó? Ustedes que hacen Viendo estas pingadas A estas horas de la noche Se van para la cama Ya en mula O en jumento O en cualquier instrumento Que atraviese el tiempo Para la cama Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Listo Creo que nos faltan Las últimas A ver Otra vez Saludos a mi esposa Viviana Varegas A Viviana Varegas Vivianita Usted está casada Con Milton Nada más con ese nombre Mamita Hijo de puerca Usted si le mete la cabeza A una turbina ¿No? Carito Gracias 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 por haberme regalado El chat Me hace esto todos los días Carito El chat está así A mil revoluciones Están Pero todos Saludos Vamos a hacer una cosa Dímelo Tú puedes después Enviarle los saludos A ellos Pero entonces Vayan a Instagram Instagram Y busquen Carolina.bucaros Y síganla Ok Síganla ahí Y pídanle los saludos Yo grabo muchos saludos De cumpleaños Porque me escriben Al email Porque me escriben A otras redes Y estoy constantemente Mandando Saludos de cumpleaños A ustedes Gracias por estar ahí Carito Como siempre Gracias por tu amistad Por tu amistad De tantos años No la amistad Viene de Dios De Dios Pastor Sí No que rico Ser tu amiga Mi José Tú sabes Que te quiero mucho Que te quiero Hasta el infinito Y más allá Y me encanta todo Ay no Pones a llorar Vamos a la flor La habichuela No que rico Yo ponía así esto Todas las noches Tú sabes Lo que me encanta A mí Estar cerca De la gente Y además Alegrarle Un poquito El rato A las personas En este encierro Obligatorio Pues Pues que mejor Eso es lo mejor Que podemos hacer Nosotros los comediantes Por nuestro público ¿No? He conocido a Carolina Desde hace ya Veintitantos años Todavía me parece Acordarme ese momento Cuando llegó a nuestra oficina Ahí en En Chapinero En el parque de Lourdes Cuando empezábamos recién Soñando con hacer un proyecto Que se habría de llamar Ordóñese de la risa Y nuestra amistad Ha pasado por todo Porque las buenas amistades No son aquellas Que solo están llenas De momentos dulces No tenemos una amistad Chispitas de colores Que todo sucede bien Con Carolina Hemos peleado Hemos disentido Nos hemos dejado de hablar Nos hemos separado Durante un tiempo Nos hemos amistado Hemos llorado Juntos Ella es muy buena Acompañándome del proceso Cuando me separé de Yasmid Hemos compartido Las victorias Y las derrotas Hemos compartido Cuarenta y tres puntos De rating Como hemos compartido Poco rating Nos hemos ilusionado Con que nos dan un contrato También nos hemos Puesto triste Porque nos quitaron El contrato Pero eso tienen Las amistades Las amistades Con el paso del tiempo Son como el buen vino Se van mejorando Y Carolina Y nos vamos añejando Pero el vino Nosotros no Nosotros Somos personas Con experiencia Y con Carolina Tenemos esa clase De amistad En donde siempre Estamos al tiro De un escrito De un whatsapp De una llamada Estamos No somos Los que estamos Continuamente Hablando Pero tenemos Una amistad Laboral Una amistad De años Una amistad De amigos De personas Que han compartido Lo bueno Y lo malo Yo doy fe De lo que es Carolina Una mujer amable Una mujer que juega A ser ruda Cuando está frente A las cámaras Porque hay un tirano Director que le exige Que tiene que comportarse En eso Pero Detrás de esa mujer Ruda Que da patadas Que da cachetadas Existe una mamá Una mamá Que tiene sentimientos Que ama Que tiene unos momentos Débiles y otros De fortaleza Como usted Como cualquier otra persona Que a veces gana Que a veces pierde Pero que sobre todo Es una colombiana Que todos los días Se levanta A trabajar A esforzarse Y a querer hacer Las cosas bien Yo doy fe De lo que es Carolina Así que Quería un tantico Mostrar Esa mujer detrás De la actriz Una mujer maravillosa Carolina Muchos años Más de amistad Que Dios te bendiga Gracias por haber sido Parte de este sueño De Ordoñese De la risa Espero que vengan Muchos sets De grabación Y por favor Si ustedes Ven nuestro contenido Denle like Comenten Compártanlo Apoyen el talento De Santander Que Dios me los bendiga Carito Gracias Que Dios te bendiga Me aflojo Me aflojo la bichuela La verdad Y un saludo Para toda la gente Que nos sigue Sigan viendo Nuestros videos Que así tengan Milagos Son súper auténticos Y así somos Los santandereanos Hay que saludar Hay gente que nos dice Que somos muy exagerados Pero pues es una comedia Es un personaje Que lo exageramos Pero lo más lindo Es que somos auténticos Y que nada No habrá ningún Saludos desde Panamá Dice Yusef Que nos acaba De enviar un tip Bueno Carito Saludos al canal No conozco a nadie En Panamá Entonces toca al canal Saludos Dios los bendiga Gracias por haber estado aquí A todos Que pasen una Feliz noche ¿Dónde se parará ahora esto? Porque yo Es la primera Chao, Caro Chao, José Chao